¡A ver si puedo olvidar aquellos ojos preciosos! ¡Aquellos ojos preciosos que me miraron, que me miraron y que el sueño me quitaron! ¡A ver si puedo encontrar lo que mi alma necesita! ¡A ver si puedo encontrar lo que mi alma necesita! ¡A ver si puedo encontrar lo que mi alma necesita! ¡A ver si puedo encontrar lo que mi alma necesita! ¡Pues me dañaron los ojos que me miraron! ¡A ver si puedo encontrar lo que mi alma necesita! ¡A ver si puedo encontrar lo que mi alma necesita! ¡A ver si puedo encontrar lo que mi alma necesita! ¡A ver si puedo encontrar lo que mi alma necesita! ¡A ver si puedo encontrar lo que mi alma necesita!